Otro capítulo nuevo. Mmm, vale. Ahora tengo que decirlo un poquito más fuerte. Unos minutos antes. Vamos, Goku. No, 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 no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ah, comunidad de dioses. Vale. A los objetos. Vale. Es importante subirlo todo al máximo, ¿no? Tengo algo divino. Sí. Madre dioses, ¿no? Divino. Sí, el popo ya está puesto en ese sitio. Vale, ¿ahora qué? Llega Son Goku. Es que hace un montón de tiempo que no controlamos. Vamos. Vale. Hay un montón de cosas por hacer. Deberíamos de... A ver, personajes. Son Goku. Me estás diciendo que Son Goku tiene 66.000 de vida. No sabe... Ni de vida. Vale, vamos a paleta de superataques. Rafa de energía consecutiva. Rafa de energía consecutiva. Kamehameha... Aquí arriba, vale. Tengo cuatro accesos rápidos y cinco ataques diferentes. Puedra, papel o tijeras se va a ir a tomar por saco por el golpe meteoro. No. Bueno, no sé yo. Esto está fuera hasta del cuadro, tú. Supongo que lo podemos dejar así. Y ahora nos vamos al árbol de superataques. Y el Kamehameha... Llega nivel 18. Madre mía. Golpe corporal. No puedo subir, simplemente... 1% de daño de obturamiento infringido. Uh. Vale. Piedra, papel o tijera... Lo estoy ignorando bastante, ¿no? Estoy gastando demasiados puntos y necesito... Bomba de energía, ¿ves? Todas estas... No tengo ni ki suficiente. Que tiene que haber por aquí unas cosas... Jeje. Super Saiyan de nivel 3. Bueno. Debería ir directo, ¿no? Debería ir directo, ¿no? Cuidado con el Son Goku, porque... Tiene que desvelar algunas técnicas nuevas, ¿eh? ¿Puedo enfocarte lo que... Seisнут? Además... Tú, ven, ven. Nivel 7, eh. Tenía que hacerlo Lo siento mucho Vale, ya está Es hora de ir a por Son Gohan y Krilin El 29 Todo es inviable Ahora mismo Es hora de reventaros, desgraciados Sí, sí, ridículo Es hora de reventaros Es hora de reventaros, desgraciados Es hora de reventaros, desgraciados Es hora de reventaros, desgraciados Es hora de reventaros Es hora de reventaros, desgraciados Es hora de reventaros, desgraciados Es hora de reventaros, desgraciados Desgraciados, 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 desgraci No se ve la que han liado Aquí va Que va payaso No se ve la que se ve la que se ve No se ve la que se ve la que se ve la que se ve Ayúdale, ayúdale. Hasta luego, Luca. No, 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 no. A una zona un poquito más naranja. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No ha cargado la técnica. No. imposible y 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 no 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 puedo hacer nada contra venga ya venga ya quedan 30.000 de vida quedan 30.000 de vida es que era uno de vida creo que creo que cayu que es lo que haces que pierdo vida puedo cargar antes de pelear no lo sé necesito comprar algo para curarme y ya va a ser imposible no está pegando la palita que no es normal vale correcto y y no 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 No, no, no. Tengo que saber cómo conseguir dinero. A ver. ¿Qué vendes? ¿Comida? Comprar. Vita bebida. Vita bebida M. Que aprenda a conseguir dinero. No voy a llegar muy lejos, también te lo digo. Comprar un par de 50.000. Un par de 50.000 debería haber suficiente, ¿no? Un par de 50.000. Un par de 50.000. A ver. Guardar. Primero vamos a mirar a ver si podemos mejorar algo. Paleta de superataques Golpe pesado Mira, esto lo he desbloqueado y no lo tenía ni puesto Vale, y luego ya Es que la piedra para pelotizar no lo tengo ni Ni en uso ¿Esto qué es? Kaioken Nivel 27, estamos locos ¿Qué nivel eres, Son Goku? 17 Estaría bien comer algo también Pero no tengo ni idea de que... ¿Dónde hay una hoguera? ¡Ah, payaso! ¿Qué es eso? Moraría, pero va a ser que no puedo Vamos a probarlo Nivel 29 es imposible, pero... O 31 ¿Quién sabe? 31 De hecho ha sido un grave error Tienen 100.000 de vida He muerto Se nos da mucho Tantos niveles, eh Diferencia No pasa nada Tenemos para curarnos ahora al menos Así que si lo hacemos bien Si jugamos bien nuestras cartas Podremos con Villeta Que más o menos Casi me mata Cuando le quito yo Nada, 20.000 o algo así Así que fácil No esperéis que sea Uy, había algo amarillo por ahí al fondo Omitir Esto ya lo hemos visto ¿Qué pasa? bien y 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 no 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 pero esquiva ahora no tengo los objetos los objetos bien puestos tíos he comprado para curarme y no lo tengo me va a matar hijo de su madre porque no tengo las cosas equipadas tío no sé por qué no tengo la lo de curarme equipado ya está solo me tenía que echar eso ya estaba y 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 guardar en paleta a a más uno los ps carna de bestia cuánto es más uno más uno tal cual de 59 a 60 Pero es permanente Supongo que tendría que vender cosas de estas Para conseguir dinero, ¿no? Ya, a ver, tengo cosas carillas, ¿no? Piercing bonito Vale, ahora sí que podemos Ganarle Pero antes quiero saber qué era eso Que no he ido antes Ah, es mi marca, leches Una marca que he puesto yo Te hemos ido lejos, ¿no? No, Diego, da igual Volvemos La tercera para la vencida Mira, ¿cómo esquivo yo? Mira, ¿cómo esquivo yo? No ¡Gracias! 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 ¡Gracias, tío! ¡Uuh! ¡Ataque y contraataque! ¿Vale? Sí ¡Cajugan! ¡Cajugan! ¡Fail! ¡Uff! ¡Uff! Espero que ellos no se curen, si no sé que estoy... ¡Oh! Me ha dado el antes. Uy. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, tío! ¿Por qué no esquiva? Me está reventando otra vez, tío ¡Venga, ya! ¡Qué padre que lo trajo, lo que me está costando! ¡Ya! ¡Tú! ¡Ya! ¡Tú! ¡Mmm! 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 ¡Esper fragrance! ¡Mmm! 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 Menos mal Qué lástima, con lo bien que he hecho el último, el de en medio lo he hecho fatal Te he escuchado un ruido muy molesto, no sé de qué es Supongo que será el ruido de la luna, esa que ha hecho el Vegeta ¡Gracias! Ahora se ha parado, menos mal Yo suelo devolver ¿Qué es lo que pasa? No voy a comprar más pociones El superataque, disco destructo de Kirit ya está disponible Vamos a hacer esto, personajes Arbol de poder, de momento paso Paleta de ataques Vengala solar y Kamehameha Creo que es más útil, disco destructor, ¿verdad? Y la bengala para despistar, ¿por qué no? Vale Vale, y... Está el nivel 10 de los dos pobres Este no tiene nada nuevo Este tampoco Qué pena Espera ya ayudar aquí al papi Es que me da No acertar, tú Ahora Uy, para allá no, para acá Sí, espérate Con una marca Que si no me voy a comprar Cosas para curarme Estos tienen 20.000 Que si no me voy a comprar A la porra Tesoros que vende ¿Qué onda? Interesante El problema no tengo Que sigo sin tener dinero Vale, compraré Una de estas para el Goku Y de esta Por lo que... Yo qué sé 10 2 Y ya no tenemos casi dinero ¿Esto para qué sirve? Objeto de intercambio Se vende muy barato En las tiendas Muy barato A ver, para qué más cosas Puedo usarlo antes de vender cosas Esto es comida Ni idea Objeto de intercambio O sea, simplemente es para vender ¿No? Estía no Creo No me queda muy claro Yo entiendo que lo que pone Objeto de intercambio Es para vender directamente ¿No? Objeto de intercambio Objeto de intercambio ¿Vale? No, me voy a arrepentir Pero bueno Vale Estoy a otra cosa 8 de estos Es que es una tontería Directamente Por lo que vale No sé si es echarse Uno de 50.000 Vale Sigo teniendo un montón de pasta No sé si funciona así O no sé cuánta vida Llegaré a tener después Porque esto Por ejemplo Es 200.000 Así que Es hora de que Son Goan Vuelva con papi A ver un momento Antes de nada Tengo los objetos Bien puestos En la paleta Sí Eso es lo que está haciendo ruido Que hay una cosa bugueada No sé por qué He hecho algo raro Cosas que brillan Está bugueado el juego un poco No sé por qué Casi Pero no No del todo Te voy a darle a cargar partida A ver si se va el ruido Puedo salir Puedo salir Puedo salir Venga ya tío Venga ya tío Ya está bien tío No Uff Ha ido de lujo Puedo salir Puedo salir Puedo salir Ahora mismo, ... 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 ¿Cuál deuda? Vamos, Krilin. Hmm. Casi nada. Toma esa, la he dicho. 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 Toma ese, la he dicho. aplastado perfecto se va para farmando tu ¡Suscríbete! 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 Ah Venga, hasta luego. Son-kun! V-Buruma-san, Yamcha-san, me... Todos y... 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 Pikkolo mu... T-Pikko mu... Ya... 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 Y... Ya... Ya... ¿Qué es el hogar? ¡Seguad! todos los spoilers que te pueden hacer lo que se viene ahora para mí es una de las mejores sagas bueno, quiero dejar el capítulo por aquí de hecho está quedando un poquito más largo de lo que a mí me gustaría, pero bueno así que con mucho esfuerzo Son Goku y los demás acabaron con la amenaza Saiyan Son Goku tras haber sufrido graves heridas tuvo que permanecer en cuidados intensivos Son Gohan en cambio se recuperó por completo en tan solo unos días tenemos un poquito de tiempo libre al menos ahí ahí una persona de la receta hasta la idea Kaylin vale volveré con la receta ten cuidado vale supongo que hay tiempo libre ahora para hacer cosas pero menús completos los menús completos son platos especiales que otorgan los mejores efectos de la comida para preparar no necesitarás ingredientes y recetas los menús completos requieren de más esfuerzo para prepararlos que las comidas normales pero también proporcionan más mejoras de atributos y efectos de la comida solo Shishi puede preparar menús completos pero los que aparecen pero los que hace aporta mucho más fuerza que el resto así que pídeselos cada vez que puedas los intermedios son tramos libres entre sagas de la historia principal en los que podrás aprovechar el tiempo para conseguir objetos entrenar y completar historias secundarias o mini historias también son perfectos para prepararte para lo que venga después el intermedio finalizar habrá que un personaje determinado pues nada pues nada pues vamos a dejar el capítulo por aquí y el directo también y bueno pues ya seguiremos cuando podamos con nuestra super historia el mejor juego del mundo mundial y ya sabéis pues mira una parte de la historia pues lo dicho dejamos por aquí el directo y ya sabéis darle like suscribiros seguidme en Twitch y nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias!